Bueno, buenos días. Buenos días, ante los anuncios de una confesión de medallas, el Ayuntamiento de Andorra decidió votar y revojar un pleno extraordinario y urgente al respecto. Y lo primero que tenemos que hacer es votar la urgencia del pleno. Pido disculpas por la ausencia de Trini, que no podía venir. Así que procedemos a la votación de la urgencia del pleno antes de proceder. ¿Votas a favor? Con unanimidad. Y lo hacemos en segunda convocatoria ante la imposibilidad de haber podido contactar con el concejal de dijo Andorra. Confiamos en que el imprevisto que haya podido tener no dan unas consecuencias graves porque tendríamos que en un acto como el de hoy, siendo que íbamos a hacer una declaración institucional y de un hecho como lo ha acontecido, pues su ausencia no sea porque le haya ocurrido algo. Hemos esperado la segunda convocatoria, hemos intentado contactar con él y no hemos obtenido respuesta. Así que lo que teníamos una declaración institucional, dado que no hay un partido político representado, lo dejaremos como una moción conjunta de los grupos aquí presentes, Ciudadanos, Partido Popular, Partido Aragonés, Izquierda Unida y el Grupo Socialista. Por eso procedemos a votar el cambio del primer punto de declaración institucional por moción conjunta de los grupos nombrados. El boletín oficial de la Guardia Civil publicaba el 28 de julio una orden por la que se concede la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en la categoría de Cruz de Plata y Cruz con Distintivo Blanco a 18 guardias civiles que participaron en la búsqueda y detención de Norbert Feger, autor de los asesinatos de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, el 14 de diciembre de 2017 en Andorra. En atención a los méritos y circunstancias que concurren a los interesados, previo a instrucción del expediente sumario 8 del 8 del 2019 y a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, el Ministerio del Interior aprobó, con la firma del ministro Fernando Grande Marlaska, la entrega de estas distinciones a estas 18 guardias civiles. El Ayuntamiento de Andorra considera que, premia con unas condecoraciones de máximo nivel a los responsables de un dispositivo que acabó con tres personas fallecidas, es indigno para las familias y para los vecinos de este territorio. Esta decisión es una decisión más, como la de separar las causas de los días 5 y 14. Es una decisión que entendemos precipitada, ya que no se entiende dicha condecoración en el momento en que se encuentra la causa y, sobre todo, no se entiende la entrega de condecoraciones cuando no se han aclarado ninguna de las dudas o cuestiones sobre tan desgraciado acontecimiento. Cuando no se han contestado a las preguntas planteadas y cuando no se detalla o se hace público los motivos o hechos que propician dicho reconocimiento hacia los responsables del dispositivo. Es por ello que el Ayuntamiento en Pleno acuerda solicitar la revocación de las distinciones a todos aquellos que tuviesen responsabilidad en el dispositivo mencionado. En este tema queremos trasladar de los aquí presentes la máxima unidad y, como no puede ser de otra manera, nuestro rechazo más contundente hacia estos hechos y que el Ayuntamiento de Andorra, pues por mucho que pase siempre, independientemente de los que puedan estar o no, seguirán, como no puede ser de otra manera, al lado de un vecino y al lado de la familia. Por eso no habrá declaraciones y yo como alcalde quiero agradecer a cada uno de los grupos, insisto, aquí presentes, en los momentos cruciales, sois capaces de apartar cualquier tema político porque este es un tema de convivencia, este es un tema de vecinos y este es un tema de Andorra, que es nuestro pueblo y estamos aquí. Igualmente deseo que la ausencia de Donoso sea justificada y que no haya tenido ninguna consecuencia. Ahora procederemos a la votación de la noción. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pues insisto, muchas gracias a cada uno de vosotros por estar a lo que el pueblo nos pide. Seguirán de la sesión.